Jesús es el camino al Padre Jesús es el camino a Dios Jesús es el camino al Padre 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 y cumplir y currima también a Dios. Y ahí, otro rey, y cumplir y currima también a Dios. Lleva el Navidad ordenada también toda la salvación y que le repasa a Cristo con todas de las mejores corazones. Y que le repasa a Cristo con todas de las mejores corazones. Jesús es el camino al Padre, aleluya. Amén, gloria a Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, gloria a Dios.